Mujeres, si alguien las compara con las estrellas, preocupense, hay miles. Luna, saludos. Recuerdo la primera vez, aquella noche de ese campo verde, su sombrisa sonida, y esa tan peculiar forma de hablar, me dijo algo del amor que sigo, porque sus ojos robaron mi atención, no sabía qué decir. Solo pedí el tiempo, no la dejes ir, ella llegó a mí, el cielo cambió, su piel me cubrió su luz, mi camino ilumino, ella llegó tras el terrestre, con su paz, con su fe, el corazón dejó de poner, y ahora cada noche bailamos en las estrellas, Ella dijo, deja su voz, cierro tus ojos y regreso que llamo de la luna, que no me beso, me beso, me beso, me beso, me beso, me beso, me beso. No lo podía creer. No lo podía creer. Y ahora cada noche bailamos entre las estrellas Ella ritmo, yo canción Cierro los ojos y regreso aquella noche Y la luna en un beso Y ahora cada noche bailamos entre las estrellas Ella ritmo, yo canción Cierro los ojos y regreso aquella noche Y la luna en un beso Me 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 beso